Bueno, hoy vamos a comenzar una nueva serie de mensajes. Quiero que vean en pantalla esta serie, se llama Los Milagros de Jesús. ¿Cómo se llama la serie? Los Milagros. Bueno, la de las parábolas nos duró más de año y medio. Usted puede ver la playlist ahí en YouTube, en el canal de Cefal Church. La serie que se llama Las Parábolas de Jesús duró más de año y medio. Esta de los milagros es todavía más larga porque van a ser aproximadamente 36 milagros que vamos a estar analizando, vamos a estar estudiando en detalle y el Señor nos va a hablar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que el Señor va a hacer milagros en nuestra vida? Mira, ahí nos dice una pequeña definición, ¿qué son los milagros de Jesús? Dice que son, lea conmigo, actos sobrenaturales de Cristo para mostrar al mundo, ¿qué dice? Su poder y su amor. Pastores, que eso parece examen de la vista porque está bien chiquito, ¿verdad? Bueno, ahí lo tenemos en la pantalla central, léalo de nuevo, son actos sobrenaturales de Cristo para mostrar al mundo su poder y su amor. ¿Se acuerdan de la escena que sale ahí en pantalla cuando bajaron a un paralítico por el techo? Y el Señor al ver la fe de ellos, mire, qué tremendo, hermano, que cuando estudiemos los milagros de Jesús, el Señor va a hacer milagros en nuestra vida. ¿Lo creen? ¿Cuántos han creído en un Dios poderoso y milagroso que los ama y puede hacer milagros en su vida? Cuando usted oiga esta palabra, el Señor va a empezar, mire, el resultado va a ser que vamos a empezar a crecer en fe, pero no solo en fe, el Señor te va a dar esperanza. Yo no sé qué situación imposible estás pasando, pero la gente que llegaba delante del Señor, muchos estaban desahuciados, muchos llevaban años con dolencias en su cuerpo o con una situación imposible. Muchos ya no tenían esperanza. Por ejemplo, las hermanas de Lázaro, Lázaro ya había muerto, pero cuando Cristo llega a un lugar, Él es milagroso y todopoderoso. Así que usted tenga esperanza que el Señor se va a glorificar en su vida. ¿Lo cree? Hágame un favor, póngale la mano al vecino y dígale, el Señor se va a glorificar en su vida. Quiero que veamos en pantalla la definición de lo que es un milagro. Todavía no hemos empezado el mensaje, esta solo es la introducción de la serie de los milagros de Jesús. Decíamos 36 milagros. ¿Y qué es un milagro? Léalo. Es un acto sobrenatural en el que Dios, ¿qué hace, iglesia? Rompe, ¿qué más? Interrumpe o cambia el orden de lo creado para mostrar a la humanidad dos cosas. ¿Cuáles son? Su amor y su poder. ¿Cuáles son las dos cosas que vemos en los milagros de Jesús? Su amor y su poder. Cuando él extendió su mano y tocó a ese leproso que nadie se le podía ni acercar, vemos el amor de Jesús sanando su cuerpo, pero también sanando su corazón. No tenía contacto humano ni con su familia. Y aquí vemos al Señor mostrando su amor, diciéndole, quiero, sé sano. Pero también vemos el poder de Dios, dice, rompiendo el orden de lo creado. Por ejemplo, la creación tiene la ley de gravedad y un cuerpo no puede caminar sobre el agua porque la creación, así lo dice, por la gravedad y por otras leyes de la física, el cuerpo se hundiría, pero el Señor rompe ese proceso de lo creado para mostrarle al mundo su poder. Tenés un Dios, un Cristo de la gloria que es todopoderoso y para Él no hay nada imposible. ¿Lo cree esta mañana? Ese es nuestro Dios al que adoramos, es soberano, es todopoderoso. El resultado de estudiar estos 36 milagros es que también nos vamos a enamorar más de Jesús. No hay manera, hermano, de ser testigos en primera fila. Eso es lo que yo le he pedido al Señor, hacernos testigos en primera fila, como que usted hubiera estado. Imagínese qué impresionante de haber sido estar parado ahí en primera fila y presenciar los milagros de Jesús. Que así sean estas prédicas para que usted se pueda enamorar del Señor y usted pueda comenzar a obedecerlo más, pueda crecer espiritualmente. Usted sea lleno del poder y de la esperanza del Señor. Y por supuesto que el Señor en esta serie va a llevar a cabo conversiones. ¿Cuántos creen que Cristo salva? El milagro más grande de todos va a llevar a cabo milagros, sanidades, milagros de provisión, etcétera. Así que, hermanos, vamos a ver hoy el primer mensaje de esta serie, Jesús convierte el agua en vino. Léalo conmigo, ¿cuál es el título? Jesús convierte el agua en vino. Ahí tiene una imagen alusiva y vamos a abrir nuestras Biblias hoy sí en Juan capítulo 2. Primer mensaje de la serie, los milagros de Jesús. Juan capítulo 2, Jesús convierte el agua en vino. Bueno, leemos esto y oramos por el Pastor Robert, a quien le mandamos un caluroso saludo. Están nuestras oraciones con usted. Juan 2, del 1 en adelante. ¿Me dice amén cuando lo tenga? Ya varios lo tienen. Cinco segunditos más. Juan 2, 1. Juan 2, 1. También le mandamos un caluroso saludo, Pastor Francisco, Pastor Alisi, nuestros amados pastores fundadores, que nos están sintonizando desde casa. Oramos por su salud también. Lo leemos. Juan 2, versículo 1, dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba ahí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas. ¿Quiénes, hermanos? Ahí dice el 3. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y Jesús le dijo, a ver, lea conmigo la respuesta. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido ni hora. Y dice el 5. Su madre dijo a los que servían, hacer todo lo que os dijere. Y estaban ahí, ¿cuántas tinajas? De piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos. En cada una de las cuales, ¿cuánta agua cabía? Y Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta la mitad. ¿Cómo dice? Hasta arriba. Entonces, les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes, que habían sacado el agua, llamó al esposo. ¿Cuáles fueron las palabras, hermano, del maestresala? Y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino. Cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Cana de Galilea y manifestó su gloria. Y sus discípulos. Oramos. Padre Celestial, ponemos en tus manos la salud del Pastor Roberto Angulo. Gracias porque lo guardaste ayer. En tus manos la salud de la Pastora Lisi. También Pastor Francisco, nuestros amados pastores fundadores. Pon tu mano en todos los hermanos que nos están viendo a través de las redes sociales. Un instrumento que tú le has dado a esta iglesia para llegar hasta lo último de la tierra, Señor. Justo antes de la pandemia, diste este instrumento del streaming y fue útil para que nos siguiéramos congregando cuando pasamos ese desierto. Señor, esta mañana estamos aquí en tu casa, en presencial, otros están en virtual, pero todos conectados por el Espíritu Santo. Señor, derrama tu poder sobre nosotros. Háblanos, Señor, a través de esta prédica. Te pedimos que tú nos prediques, que seamos testigos en primera fila de este gran milagro en las bodas de Cana de Galilea y que podamos, Señor, poner en práctica tu palabra. Fortalece nuestra fe. Levanta al caído de esta mañana. Gracias, Señor, por el privilegio, la bendición de tener esta familia espiritual sentados alrededor de tu mesa. En Cristo Jesús, la iglesia dice, Amén. Muchos quieren entender las señales del fin, pero algunos ni siquiera hemos entendido la señal del principio. Lo voy a decir de nuevo. Muchos queremos leer Mateo 24 y ver cuáles son las señales del fin. Ya viene el fin del mundo, el arrebato, el anticristo. ¿Cuáles son esas señales del fin? Pero aquí estamos estudiando la señal del principio. Es importante entender primero la señal del principio. Quiero que vea el versículo 11 en su Biblia y subrayemos cómo se le llama a este primer milagro de Jesús. Se le llama principio de señales. Miren su Biblia o en pantalla el versículo 11. Dice, este principio de señales. Dígalo conmigo. Principio de señales. Una señal es un milagro que tiene un mensaje. Lo puede decir esta mañana. ¿Qué es una señal? Un milagro que tiene un mensaje. O sea, que este del agua en vino, el Señor lo escogió como primer milagro. Ese es el principio de señales. Hay un mensaje especial aquí para la iglesia. Es la señal del principio, diríamos. Y, hermano, quiero decirle que es importante que el Señor nos hable con este primer milagro y lo podamos entender. Porque muchas veces este pasaje, para serle honesto, es un pasaje que muchos pastores le oímos y no nos gusta predicarlo porque tiene algunas espinitas por ahí difíciles de responder, ¿verdad? ¿Por qué Jesús escogió como primer milagro convertir el agua en vino y dársela a personas que ya estaban un poco tomadas después de tres días de estar bebiendo un vino inferior? ¿Por qué ese milagro? Muchas personas, este mensaje es como comer pescado con espinas. Hay mucho alimento ahí, pero hay unas espinitas ahí un poquito difíciles y muchos predicadores. Por eso mejor lo evitamos. Pero es el principio de señales. Hay un mensaje importante aquí para la iglesia. Algunos le buscan una salida fácil y dicen, no, pastor, lo que pasa es que la palabra vino ahí en realidad era jugo de uva. No es que el Señor hizo vino que emborracha, ¿verdad? Sino que Él le dio jugo de uva. Pero esa salida no es válida, hermano, en realidad. El Señor convirtió el agua en vino. Es la misma palabra que Pablo dice en Efesios, no se embriagueis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien sed llenos del Espíritu. Hay un mensaje aquí, ¿por qué el Señor convirtió agua en vino? Pero era vino, vino, ¿verdad? Es la misma palabra, hoy nos, en griego, que Pablo le dice a Timoteo, mira, si tenés mucha infección estomacal, bebé un poquito de vino. Un poquito, porque en ese tiempo no había quizá antibióticos, medicamentos, y usaban el alcohol del vino como un antiséptico. Ahora, el vino del cristiano no es el alcohol. Dice Amén. Es el Espíritu Santo. Ese es el nuevo vino. Dice, no se embriagueis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien sed llenos del Espíritu. No vaya a salir de este mensaje diciendo, el pastor dijo, ¿verdad? No, el vino del cristiano es el Espíritu Santo. Pero hay un mensaje aquí para la iglesia. ¿Por qué el principio de señales no fue otro milagro? ¿Por qué el agua en vino? ¿Se lo ha preguntado? Jesús pudo haber escogido otro milagro impresionante. Y lo vamos a ver en su momento. Por ejemplo, pudo haber escogido resucitar a Lázaro. Qué milagro más impactante, ¿verdad? Y que llegara y le dijeran las hermanas, ¿verdad? Primero Marta y después María. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y Jesús le hubiera dicho, ¿qué tienes conmigo, Marta? Aún no ha llegado. Pero no fue así. Escogió el agua en vino. Pudo haber escogido otro, los diez leprosos, ¿verdad? Señor, hijo de David. Ten misericordia de nosotros. ¿Qué tienen conmigo? Aún no ha llegado mi hora. Pero no fue así. ¿Por qué el agua en vino? Vamos a estudiar algunos elementos que sobresalen en este pasaje. Lo primero que yo quiero que usted vea, listo, por favor, para marcar su Biblia, es que María, la madre de Jesús, está en la boda como una invitada de confianza. Ella es una invitada especial. Digamos que vendría siendo lo que hoy le llamamos una wedding planner. Amén. Está casi como una wedding planner. A simple vista, María parecería una invitada más. Si usted ve el versículo 2, ahí en su Biblia, habla de invitados. Dice, fueron también invitados a la boda Jesús y sus discípulos. También invitados. Quiere decir que María era una de las invitadas y Jesús y sus discípulos otro, ¿verdad? Pero, hermano, en realidad era más que solo una invitada. Ella era alguien, no se sabe si de la familia, de los novios. Ya llevaban tres días. En ese tiempo las bodas duraban siete días. O probablemente invitada de confianza como para ayudar a la organización. Porque si usted mira el versículo 3, dice, y faltando en vino, la madre de Jesús, ¿qué hizo? Le dijo, no tienen vino. Si solo fuera una invitada, ella ni cuenta se hubiera dado o no se hubiera metido. Hubiera dicho, bueno, le faltó el vino. Uy, qué pena, esta pareja no tenía suficiente recurso. Pero ella estaba involucrada de alguna manera. Era como una wedding planner. María, la wedding planner. Lo digo con muchísimo respeto, pero ahí se ve, llama la atención. Son cositas que nos llaman la atención de la historia. Y si usted ve en el versículo 5, se ve que ella tenía cierta autoridad. Porque se puso a decirle a los sirvientes. Miren el 5, su madre dijo a los que servían, hagan todo lo que ella le da órdenes a los sirvientes. Se fija, entonces tiene cierta autoridad. Aquí hay un pequeño mensajito para nosotros. María ya sabía que su hijo era el Mesías, el Hijo de Dios Todopoderoso. Porque cuando ella vio la necesidad, inmediatamente acudió al Señor Jesús. ¿Cuántos esta mañana saben que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Todopoderoso, el Misericordioso, nuestro Salvador? Por eso venga como María, acuda al Señor con eso que te está pasando. Yo no sé qué situación te está pasando, pero miren, los demás quizá no hallaban qué hacer. Quizá humanamente los novios estaban viendo cómo hacían, pero María acudió al Señor Jesús. Usted y yo, hermano, probablemente estemos atravesando situaciones, pero no trate de resolverlas en la carne. Venga al Señor Jesús. Él es Todopoderoso, Él quiere obrar en su vida. Otra cosa que llama la atención es la respuesta de Jesús a su mamá. Algunos dicen que fue un poquito pesado. Miren el versículo 4, por favor. Dice, Jesús le dijo, ¿cómo dijo Jesús? ¿Qué tienes conmigo, mamá? ¿O cómo le dijo? Mujer, si aún no ha venido mi hora. A simple vista parece que el Señor Jesús está casi regañando a su mamá. Pero quiero decirle que nuestro Señor y nuestro Salvador es moralmente hermoso. Él siempre honró y respetó a sus padres. ¿Cómo dice la Biblia? Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tengas larga vida sobre la tierra, que Jehová tú dice. Él siempre honró, a pesar que humanamente no era hijo de José. Humanamente solo era hijo de María. Su concepción fue sobrenatural. Su nacimiento fue virginal. Pero siempre honró a José, su figura paterna. Siempre obedeció al Padre Celestial y siempre respetó a María. Lo que pasa es que esa respuesta habría que ver el original, las palabras de Jesús. Para empezar, la palabra mujer es una palabra cariñosa. No solo le digo, ¿qué te pasa, mujer? No se traduce como el español. Es una palabra que se usa para alguien de tu familia, para tu madre, para tu esposa. De hecho, muchas veces se traduce como esposa o como madre. Esa palabra es cariñosa. Pero en realidad lo que Jesús está diciendo es, mamá, y a ti y a mí, ¿qué vela tenemos en este entierro? No nos metamos. Porque la mamá le llega diciendo, mira, se les acabó el vino. ¿Qué tienes conmigo? O sea, ¿qué tenemos tú y yo? Nada que ver con esto. No nos metamos porque, oiga, mire la última parte. Todavía no ha llegado el momento de mi ministerio público. Eso es lo que está diciendo Jesús. Aún no estamos en la fase donde yo me doy a conocer al público, porque si el Señor lo hacía antes de tiempo, probablemente los fariseos lo iban a querer matar antes de tiempo y la cosa se tenía que dar tal como el Señor lo había planeado. Había un tiempo para todo. Dice, amén, está conmigo. Así que una respuesta respetuosa. Pero mire, le voy a decir, quiero ser obediente al Señor y le quiero decir algo que el Señor me dijo cuando yo estaba preparando este mensaje. Dice, decíble a mi iglesia de las nueve que yo le mando decir que ya llegó tu tiempo. Yo no sé qué quiere decir. Pero recíbalo de parte del Señor. Ya llegó tu hora. En ese tiempo, gloria a Dios. El Espíritu es el que habla. En ese tiempo no había llegado la hora. Pero mire, después llegó el tiempo. De hecho, este milagro fue un poco privado. Al final del pasaje que leímos, en el 11 dice, sus discípulos creyeron en Él. No fue un milagro público para toda la gente. Fue algo privado. Pero después sí vino el tiempo de Jesús. Y se mostró al público. Después fue a esa cruz. Murió públicamente. Después fue enterrado. Resucitó. Se le apareció un montón de gente. El tiempo ya llegó, hermano. Y ahora el Señor, no es casualidad, que este 10 de septiembre de 2023, el Señor manda este mensaje y Él sabía que usted iba a venir hoy para anunciarte que ya llegó tu tiempo. No sé si quiere decir que ya llegó el tiempo de ese milagro que le estás pidiendo. No sé si quiere decir ya llegó tu tiempo de servir. No sé si quiere decir ya llegó tu tiempo de dejar algo. Pero sea lo que sea, hágame un favor, póngale la mano al que tiene a la Padre y dígale, ya llegó tu tiempo, dice el Señor. Ya llegó tu tiempo de abrir un Life Group. Ya llegó tu tiempo de perdonar. Ya llegó tu tiempo, te lo dice el Señor. Pero hermano, lo que más yo quisiera que aterricemos es lo que decíamos al principio. ¿Y por qué escogió el Señor este milagro como principio de señales? La respuesta es sencilla. Este milagro, hermano, nos trae el mensaje principal de toda la Biblia. Le voy a dar el significado, pero no se preocupe porque dentro de un ratito lo vamos a tener en pantalla. Mejor me interesa que usted lo reciba de parte del Señor. El agua representa el antiguo pacto de la ley. Porque esas tinajas era una purificación de los judíos y era una limpieza externa, era una limpieza superficial, era algo que no podía limpiar el corazón de las personas. Pero ¿sabe qué? El vino que el Señor convirtió, el agua en vino, ¿verdad? Del antiguo pacto. Ahora vamos a un nuevo pacto. Ese vino representa el nuevo pacto en la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Hoy vamos a tomar la santa cena. Y aquí tenemos la copita y tenemos el pan. Pues la copa representa, dice Jesús, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Así que cuando Jesús hace ese milagro, Él está diciendo, yo les traigo un nuevo pacto donde voy a derramar mi sangre para limpiarlos a ustedes por dentro. Lo que el agua no podía hacer, lo que la ley no podía hacer, Cristo te va a limpiar de todos tus pecados con su sangre preciosa. Este principio de señales es importante porque Jesús nos está recordando que Él fue a una cruz, hizo el milagro más grande, derramó la sangre santa del Hijo de Dios para que usted y yo tengamos perdón y salvación de todos nuestros pecados. También el vino que el Señor convirtió representa al Espíritu Santo. Por eso Pablo dice, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Ese es el vino de esta tierra, ¿verdad? Antes bien sea lleno del Espíritu Santo. O también el Señor dijo, no se puede poner vino nuevo en odres viejas, ¿verdad? Porque se van a perder las dos cosas, se pierde el vino y se rompen las odres. El vino nuevo va en odres nuevas, como diciendo que sobre el cristiano, que ya nació de nuevo, sobre ese odre nuevo, ¿cuántos odres nuevos hay esta mañana en la casa del Señor? Sobre el cristiano que ya nació de nuevo, el Señor va a poner el vino nuevo del Espíritu Santo. ¿Cuántos se alegran que nunca estamos solos, que tenemos al Espíritu Santo morando en nuestro corazón? Ese es el mejor vino que usted puede tener. No trate de llenar su corazón y sus vacíos con el alcohol, porque más vacío vas a terminar. Llénese del Espíritu Santo y el Señor te va a sacar. Y lo que sea que estés pasando, el Señor te va a dar la salida. El vino representa al Espíritu. Así que representa la sangre, representa al Espíritu, pero también representa la bendición. Siempre que en la Biblia se habla del trigo, del aceite y del vino, está hablando de la provisión. Mire qué completo este milagro. Con razón el Señor lo escogió como primera señal. Él está diciendo, yo les traigo perdón de pecados con mi sangre. Yo les voy a enviar al Espíritu Santo que los transforme, que les dé poder, pero también les voy a añadir toda clase de bendiciones. Tu provisión material está en manos del Cristo de la gloria, que dio su sangre para tu salvación, pero también para tu sanidad y para tu provisión. ¿Cuántos alaban al Señor por su palabra? Así que ahí tenemos. Denle un aplauso al Señor. Señor, ese es el resumen. ¿Qué significa este milagro? El agua, léalo conmigo. ¿Qué representa el agua? El antiguo pacto de la ley. ¿Cómo era? Era insípido. Y el agua sola no limpia. Necesita jabón o necesita algún agente antiséptico, ¿verdad? Pero el vino, el vino sí, representa el nuevo pacto con la sangre de Cristo. ¿Qué más representa el vino? El Espíritu Santo, que da ese gozo verdadero y representa también su provisión y su bendición. Algo que llama la atención, hermano, es que todos se quedaron impresionados con la calidad. Jesús no solo hizo que el agua se convirtiera en vino, hizo el mejor vino que la humanidad jamás haya probado. Mire el versículo 9, por favor. Y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado, como dice el 10, por favor, el buen vino hasta ahora. Diga esa última parte conmigo. Mas tú has reservado el buen vino. Ahí se ve claramente el nuevo pacto, ¿verdad? El antiguo pacto era inferior, pero Cristo nos trae lo mejor hasta después. Nos trajo en el nuevo pacto, en el segundo, en el último pacto, el Señor nos trae el buen vino, que es su sangre preciosa. Vamos a ver la frase del día para que recordemos un poco mejor este mensaje. Jesús nos dio lo mejor, su sangre preciosa por amor. Dígalo conmigo, Jesús nos dio lo mejor, su sangre preciosa por amor. Este día, iglesia linda, el Señor quiere recordarte que Él derramó su sangre preciosa en una cruz para que tengas perdón de todos tus pecados. Oye bien, hermano, de todos tus pecados el Señor te ha perdonado con su sangre preciosa. Alguien quizás se venía sintiendo triste porque le ha fallado al Señor. Alguien sentía que no hay esperanza para un ser querido que anda lejos. La sangre de Cristo tiene poder para salvar al peor de los pecadores. Hoy recordemos el milagro más grande. Jesús nos dio el buen vino. La ley era buena. Yo estoy seguro que el primer vino que le dieron ha de haber sido bueno. Los novios hicieron su mejor esfuerzo, pero no se compara con lo que Jesús da. Amén. No se compara con el nuevo pacto en su sangre preciosa. Jesús nos dio lo mejor. Pero también quiero recordarle a alguien que el Señor no te ha dejado solo. No solo estás perdonado y ahí nos vemos en el cielo y aquí arreglátelas, ¿no? Él te dejó al Espíritu Santo. Usted no es huérfano. El Señor está con usted todos los días hasta el fin del mundo. No te dejan ni cuando le fallas. ¿Oyó esa parte? Algunos creen que cuando le falla el Espíritu Santo se va. ¿Pero qué dice la Biblia? Que el Espíritu Santo se contrista dentro de nosotros, pero no se va. Porque ¿quién crees que te va a convencer de pecado? ¿Quién crees que es el que te va a recordar tu identidad como hijo? ¿Quién es el que te guía al arrepentimiento? Oiga, usted ha sido sellado con el Espíritu Santo. Tenga esperanza esta mañana porque el mismo Dios que comenzó en usted la buena obra la va a perfeccionar. Porque el Espíritu Santo te está transformando cada vez que te congrega, cada vez que lees la Biblia en tu casa, cada vez que lo alaba. El Espíritu Santo hace una obra sobrenatural en ti y te va haciendo más y más como Jesús. El Espíritu Santo produce fruto. El Espíritu Santo te regala dones. El Espíritu Santo te llena toda depresión en el nombre de Jesús. Le echamos fuera esta mañana por el vino nuevo del Espíritu Santo. No son las drogas, no son los medicamentos los que te van a sacar. Es la hienura del Espíritu Santo la que te va a dar la salida de esa situación. Lo cree, iglesia. Y también quiero recordarle la provisión del Señor. Porque nos vamos ya a la parte práctica de este mensaje, pero antes digamos la frase, la última vez. Dígala conmigo. Jesús nos dio lo mejor, su sangre preciosa por amor. ¿Y cómo aplicamos la enseñanza de este mensaje? Lo primero, confíe en su provisión. Hermano lindo, si el Señor ya te dio lo más valioso, que es la sangre de tu Hijo Jesucristo. Yo no sé cuántos aquí tienen problemas económicos, pero quiero decirle que usted tenía un problema más grande que su problema económico. Yo no sé cuántos aquí tienen deuda, pero quiero decirle que usted tenía una deuda más grande que su deuda económica. Tú y yo teníamos un problema moral. Usted y yo teníamos una deuda impagable con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Eran 10.000 talentos. Y quiero decirle este día que el Señor te perdonó por completo tu deuda. Ya no le debes nada porque Él la pagó con su sangre. Entonces, si Él se encargó de tu problema más grande, que era el pecado, ¿cómo vas a creer que te va a abandonar en lo económico? Si el Señor es tu proveedor, ¿qué será más fácil para el Señor? ¿Salvar una vida o proveerla? Las dos cosas las hace el Señor. Pero si ya hizo el milagro más grande, mire, ¿por qué no lo vemos en pantalla? Romanos 8.32 dice, El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo dice al final? ¿Cómo no nos dará tan bien con Él? Haga mi favor, tóqueme al vecino y pregúntele. ¿Cómo no nos dará tan bien con Él? Todas las cosas. ¿Cuántas cosas? Todas las cosas. Yo no sé qué estás necesitando, pero esta pareja estaban bien fregados. Los comentaristas dicen que era una pareja pobre, de seguro, porque ni siquiera iban a la mitad de la semana. La semana son siete días de fiesta, que tenía que durar la boda. Probablemente era una boda pequeña, era una pareja pobre. Pero el milagro que el Señor les hizo es un milagro, hermano, impresionante. Hablando financieramente, por supuesto, está el mensaje de la sangre de Cristo, de la salvación. Pero viéndolo en términos, digamos, económicos, fue un milagro impresionante lo que el Señor les hizo. Porque se les acaba el vino, le faltaban todavía cuatro días más de fiesta, o quizás un poco más, porque fue durante el tercer día que esto se dio. Y estaba esta pareja, hermano, batallando, no hallaban qué hacer, quizás viendo cómo salían. Pero viene María, que ya sabía que su hijo era el Mesías. Fue un ángel, le anunció todo, ¿verdad? Ella siempre tenía presente que su hijo era el Hijo de Dios. Ella sabía que había sido sobrenatural hasta en su concepción. Y un montón de detalles que María, por eso, acudió al Señor. Y cuando está ahí, frente al Señor, el Señor le dio, hermano, la cantidad de seis tinajas. Y en cada tinaja, dice que la llenaron hasta arriba. Mire qué importante tener fe, tener fe en la provisión de Dios. Porque hicieron caso a los sirvientes, la llenaron hasta arriba, digamos como un acto de fe. Hicieron todo lo que el Señor decía. Amén. ¿Cuántos reciben esa palabra? Que usted está dispuesto a hacer todo lo que el Señor le diga, creyendo en su provisión. Y cada tinaja le cabían dos o tres cántaros. Así que, para no hacerle larga la historia, los comentaristas dicen que a esta pareja pobre, regalame Ricky un poquitito más, estoy batallando un poquito con el volumen. A esta pareja pobre, el Señor le dio el equivalente a 750 botellas del mejor vino. Porque, ¿cuánto trae cada botella de vino? Quiero ver. No saben, ¿verdad? Qué bueno que no saben. Solo era una prueba. Pero la botella de vino fino trae 750 ml. Yo no lo sabía, lo busqué. En serio. 750 ml. Y, hermano, le dio 750 botellas de 750 ml. O sea, la cantidad que le dio el Señor, haga números, pero no le dio cualquier vino. No le dio vino de cartoncito, no, le dio el mejor vino. Tanto que un experto catador de vinos se quedó impresionado y fue a buscar al esposo y lo empezó a elogiar. Le digo, qué bárbaro, tú sí que no saliste adelante, ¿verdad? Dejaste el vino superior, el vino excelente, el mejor vino, el buen vino lo dejaste para después. Dicen los especialistas que un vino así de añejo, el vino más caro puede andar por 500 mil dólares. ¿Qué le parece? 500 mil dólares la botella. O sea, que si este milagro se hiciera hoy en día, fuera un milagro de varios millones de dólares. 750 botellas de 500 mil dólares cada uno. Un milagro de varios millones. Ahora tráigalo al presente. Y usted todavía duda si el Señor le va a poder dar de comer, si Él es el dueño del oro y la plata y para Él no hay nada imposible. Tu deuda, tu necesidad puede ser grande, pero las ventanas de los cielos son más grandes y Él las quiere abrir y derramar bendición sobre ti y tu familia hasta que sobre y abunde. Confía en la provisión, confía en la provisión. Yo no sé qué necesidad tenés, pero lo más grande ya te lo dio Cristo, que es su sangre preciosa. Las añadiduras te las va a dar también. Dice Filipenses 4, Jorgito, dice, mi Dios pues suplirá, ¿qué dice? Todo lo que te falte. El pastor Francisco nos explicaba que lo original es, mi Dios te irá supliendo todo lo que te vaya faltando. A ver, dígalo conmigo, Dios irá supliendo todo lo que te vaya faltando, todo lo que te vaya faltando. Conforme a sus riquezas en gloria en Cristo. Oiga esa última parte, no se la pierda. Hay bodegas celestiales. ¿De dónde salió este buen vino? De esas bodegas celestiales. Dice, conforme a sus riquezas en gloria, bodegas en el cielo, donde está toda clase de bendición que los hijos de Dios necesitan. Yo no sé qué necesitas, pero el Señor dice que Él va a abrir las ventanas de los cielos y derramar bendición. La idea ahí es como cuando llueve y cae una gran tormenta. No sé si alguna vez te ha pasado que te toma por sorpresa, se veía nublado, pero no llovía. No sé si le ha pasado que hay veces que no empieza a llover poco a poco. Sino que de repente Dios solo, después de que no llovía, Dios solo se viene el chaparrón. Y uno termina empapado, no te da tiempo ni de cubrirte. Quiero decirle a alguien en el nombre del Señor, crea en la provisión de Cristo. Esta prédica el Señor la trajo para anunciarte que te va a tomar por sorpresa el chaparrón de bendición. De parte del Señor, porque Él dice en su palabra, mi Dios suplirá todo lo que te falte. Dice, abriré las ventanas de los cielos y voy a derramar bendición hasta que subiera. Yo le estoy hablando de una provisión sobrenatural. Le estoy hablando de puertas abiertas de parte de Dios que hacen milagros de provisión económica. Puertas sobrenaturales hermano, donde Dios mueve personas si es necesario hasta de Estados Unidos para bendecirte a ti. Puertas que no te esperabas, recibalo de parte de Dios. Él va a usar personas, Él va a hacer una obra milagrosa y te vas a quedar como esta pareja de novios. Que quizás ni se esperaban tanta bendición. Dice, amén. Imagínense, tengo tantos testimonios que no sé ni por dónde empezar. El Señor es proveedor de sus hijos. Cuando estás afligido, hay uno que se sienta contigo y llora con los que lloran. Pero Jesús no solo es el amigo que llora con los que lloran. Ahí estaba con los novios. Y Él pudo haber dicho, hey, hombre, qué regada que se les acabó el vino. No, no, pero no se preocupen, ahí tomemos agüita. No, pero Jesús no solo se compadece, Jesús es el amigo que todo lo puede. Y Él va a hacer milagros en tu vida y en tu necesidad. Y el Señor Jesús sabía de la necesidad de dos personas en esta iglesia. Hay muchos más, pero habían dos personas que ahorita están sin trabajo. Yo les soy sincero, yo no lo sabía, el Señor Jesús sí lo sabía. Yo sabía de uno de ellos, pero el otro no, no estaba enterado. Y hermano, el Señor ha hecho algo sobrenatural. Este miércoles dimos el testimonio. Usted sabe que hay cultos entre semana en su iglesia. Martes con el pastor Francisco a las seis para matrimonios. Miércoles a las seis con este servidor. Estudio bíblico. No deje de venir entre semana a la iglesia. Ahí el Señor fortalece tu fe, pero también venís a traer la bendición. Imagínense estos dos hermanos. Un hombre y una mujer. Hermanos en Cristo. Sin trabajo. Y oiga lo que el Señor hace. Hace que un hermano lejano, un salvadoreño, viviendo en Estados Unidos. Tengo permiso de contarles esto. Desde hace años. Viviendo hermano, le digo, ha hecho una vida ya un hombre con sus posibilidades. Su esposa, sus tres hijitos. Un hombre muy próspero, con casas, con cuentas. Un hombre muy próspero, trabajador. Le ha costado. Son a él toda una vida. Ahí en Estados Unidos. Y de repente Dios lo mueve. Que se regrese al Salvador. Es decir, todos se quieren ir de aquí para allá. Bueno, no todos, ¿verdad? Pero mucha gente. Eso ha sido históricamente. Pero ahora muchos se quieren venir de allá para acá. Pero esto era algo que Dios hizo. Y este hermano se viene para El Salvador y empieza a buscar una iglesia. Le queda una muy cerca de la casa donde él ha comenzado alquilando. A la par hay una iglesia, pero no se sintió bien. Y se mete a otra, no se sintió bien. Y dice que tantos años de vivir en Estados Unidos, que se metió a Google a buscar iglesia en San Salvador. Pero cuando escribió iglesia, por la costumbre, escribió church. Y no saben qué iglesia le salió. Church in San Salvador, Cephal Church. You know? Oh yeah. Un aplauso al Señor. Y dice el hermano, Señor, yo quiero ir a una iglesia donde hablen en lengua. Yo quiero ir a una iglesia pentecostal. Yo quiero ir a una iglesia donde se predique la gracia de Dios. Yo quiero ir a una iglesia donde se hable de Jesús. Y va entrando por ahí un día miércoles. Quiero ver si me quedo en esta iglesia. Y se da cuenta que estamos enseñando los dones del Espíritu. Y hay palabra de profecía, palabra de ciencia, palabra de sabiduría. Y se manifiestan los dones esa noche. Las lenguas, la interpretación de lenguas. Y el hermano queda cautivado con la enseñanza de los dones, con la práctica. Y dice, esta es mi iglesia. Y se presenta con el pastor. Para no hacerle larga la historia, me dice, pastor, Dios ha puesto en mi corazón que yo bendiga a dos hermanos de esta iglesia que están sin trabajo. Esta misma semana les entregó una ofrenda especial al hermano que estaba sin trabajo, a la hermana que está sin trabajo. Y él dice, pastor, si Dios me trajo a este lugar, esto apenas comienza. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos le dan gracias al Señor? Por eso crea y confíe que el Señor es tu proveedor. Él es sobrenatural y Él es poderoso. Hay un pastor de otra iglesia que se está congregando con nosotros. ¿Y qué pasó? ¿Le gusta el chambre? No. Le voy a contar qué pasó, pues. No por chambre, sino para que oren. No, me entienden. Sino que este pastor está en un proceso migratorio. Lo han pedido para que sea pastor en Estados Unidos. Este es al revés, este va para allá, ¿verdad? Pero legalmente, como Dios manda, ¿verdad? Él quiere emigrar y pastorear allá. Por lo tanto, aquí dejó la iglesia. Pero no esperaba que tan pronto, perdón, que no iba a ser tan pronto el proceso. Y entonces, mientras tanto, él se quiere congregar, se quiere seguir alimentando, si es posible servir. Total, que vino a Cefa Church. Mientras sale su proceso migratorio, claro, la iglesia no es que la abandonó, ¿verdad? La encargó con otro siervo y la iglesia sigue creciendo. Pero el siervo se queda congregándose aquí con nosotros. También tengo permiso de contarles porque empieza a trabajar para mientras en un call center. Los horarios son tremendos. Él está desvelándose todos los días. Dos, tres, cuatro de la mañana. No le queda chance ni de venir a la familia, ni de venir acá. Y él dice, Señor, si mi llamado es ir a Estados Unidos a pastorear. Y ahorita aquí estoy en este call center. Ayudame, dame una salida. Pero ¿cuántos creen que el Señor es misericordioso y proveedor de sus hijos amados? Amén. Aunque estés en un desierto, te va a proveer. Al pueblo de Israel, ¿le proveyó o no le proveyó en el desierto? Le envió el maná. Quiero decirte, si estás en un desierto, no te va a faltar todos los días la provisión del Señor. Pero no te vas a quedar para siempre en el desierto. Prepárese porque el Señor lo va a introducir a la tierra prometida. Siempre en la prédica, busque la palabra Rema. Busque la palabra que es para usted. Aquí se dicen muchas cosas. Usted puede anotar el bosquejo. Pero va a haber una palabrita que el Espíritu va a decir y es para usted. No se acostumbre al desierto porque Dios te va a meter en la tierra prometida. Pero en el desierto es tu proveedor, tu sanador, tu guardador, tu protector, tu salvador. ¿Cuántos alaban a Cristo Jesús? Esta mañana aquí está el poder de Dios. Aquí está el mismo Cristo que convirtió el agua en vino. Él provee también a su iglesia. Y este pastor dice que su esposa tiene un don de sueños. Ella recibe sueños de parte del Señor. Y me dice el pastor, pastor, yo tengo sueño. Mi esposa tiene sueños. Yo no tengo ese don. A mí lo que me da es sueño. Pero mi esposa sí tiene un don. Dice que la esposa soñó que en el garage de su casa tenían, en la cochera, tenían guineos, tenían piña, tenían manzana, tenían plátano. El Señor les había llenado la cena. Y que la esposa todavía preguntó, ¿y esto es para nosotros? No. Esto es para que vendas. Van a poner una tiendita aquí en la cochera de tu casa. Y tu esposo va a dejar de trabajar en ese call center porque el tiempo, los meses que falten, yo lo voy a sostener. Y se lo cuenta el esposo. Y el pastor dice, bueno, en el nombre de Jesús, nos vamos a parar a las tres y media de la mañana. Vamos a ir al mercado tal y tal y tal. Y vamos a comprar la fruta. La verdad, ¿qué más soñaste? No, que también había café tostado molido. También había horchata. También había, hasta soñó que habían unas naranjitas con chile en bolsa. Y soñó que habían unos pepinitos con alhuashte. ¿Cuántos dicen amén? Delicia salvadoreña. Yo quiero mostrarles la foto de cómo le quedó la tienda en la casa a este siervo de Dios. Mire, ¿por qué no le da un aplauso al Señor? Dale, Goki. Son siete fotos. ¿A cuántos les gustan los jocotes? Las anonas. Dale, Goki. Mire, por favor, no sé si alcanza a leer el rótulo. Dice, venga, amor. Pregunte. Amén. Así como lo soñó la hermana. Y ahí hay más todavía. Creo que faltan unas dos fotitos más. Pónennoslas ahí, Goki. Son siete. Abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y abunde. Desde el día que se puso ese negocio, el Señor ha sido fiel. Hoy están ganando más del negocio. El hermano ha podido renunciar a ese call center y creer en la provisión del Señor. Como sostuvo los de la boda, como sostuvo a este pastor, como bendijo a estos dos siervitos de Dios. Así el Señor te sostiene a ti y a tu familia porque te ama y Él es tu proveedor. Denle un buen aplauso al Señor. Y número dos. Porque se nos fue el tiempo. Crea en su poder. Con esto terminamos. Este es el último punto. Crea en su poder. Hermano, ¿cómo es posible que el agua, alguien sabe la composición química del agua? Se llama H2O. O sea que tiene dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. ¿Se parecerá a la del vino? Nada que ver. No le puedo decir cuál es la del vino. Honestamente no me la puedo. Pero solo le puedo decir que es muy diferente que el H2O. ¿Cómo es posible que el H2O se convierta en vino? Para el poder de Dios no hay nada imposible. ¿Cómo es posible que un líquido incoloro, insaboro, inoloro, sin cuerpo, sin aroma, se convierta en el mejor vino? El vino con mejores tonos, con mejores notas. Yo no sé cómo le llaman a ese volado. Pero un vino que dejó impresionados a los expertos. Para el poder de Dios no hay nada imposible. Yo no sé qué imposible estás enfrentando hoy. Crea en el Dios que convierte el agua en vino. Yo no sé si sientes que tu matrimonio es incoloro, insaboro, inaloro, inoloro. Ese volado. Yo no sé cómo está tu matrimonio. Pero el Señor puede hacer que tu matrimonio vuelva a ser fuente de gozo. Él puede renovar los matrimonios. Él puede restaurar la salud. Si convirtió una sustancia en otra, en un instante, para el poder de Dios no hay nada imposible. Yo quiero que vea otro detalle. Dice que el vino que el Señor convirtió no fue cualquier vino. Fue el mejor vino. Yo quiero que hoy que estemos tomando la santa cena, usted pueda tener en mente que Jesús nos ha dado algo mejor que ese vasito de jugo. Él nos ha dado su sangre preciosa. Pero mire, dice que era el mejor vino. ¿Y qué se necesita para que un vino llegue a ser el mejor vino? Se necesita tiempo. ¿Amén? ¿Cuál es la característica de los mejores vinos? Son vinos añejos. ¿Y qué quiere decir añejos? Que ha pasado mucho tiempo. Yo quiero que vea este milagro. En un segundo, el Señor hizo que el proceso de añejamiento se diera de inmediato. Lo que iba a tomar naturalmente años, el Señor lo hizo en un segundo. Cuando vienes a Cristo, Él hace que recupere el tiempo perdido. No diga, mis mejores años ya pasaron. No diga, yo he perdido toda mi juventud y toda mi fuerza. En un segundo, el Señor puede hacer que sucedan cosas en tu vida que tomarían años. Para el poder de Dios no hay nada imposible. Y no diga, gloria a Dios, no diga, mis mejores años ya pasaron. Me perdí las oportunidades con mi esposa. Me perdí las oportunidades con los niños. Lo que el Señor va a hacer en tu vida, hermano, es mucho más grande que el tiempo que tú dices que has perdido. Yo hubiera querido, dicen algunos, servir al Señor. Hermano, no diga, yo ya estoy muy viejo para servir al Señor. El Señor hizo que en un segundo ese vino se añejara. Él puede hacer que tu vida sea productiva para Cristo Jesús y para el reino de Dios. Vamos a ver una pequeña frase ahí en pantalla. Quiero que usted la diga para usted primero. Diga, el poder de Dios puede hacer en un instante lo que tomaría años o fuera. Dígaselo a su vecino, por favor, dígale. El poder de Dios puede hacer en un instante lo que tomaría años o fuera imposible. Hermana Juanita, el poder de Dios puede hacer en un instante lo que tomaría años o fuera imposible. El Señor es tu abogado, hija linda, el Señor se va a glorificar en tu vida. El Señor es nuestro proveedor, nuestro sanador, nuestro defensor, nuestro salvador. Crea en el poder sobrenatural de Dios. No se complique queriéndole usted ayudar a Dios. Vaya primero, mire, yo no sé si los novios hicieron algo para tratar de conseguir vino prestado, vino inferior, aunque sea algo. Pero mire, María hizo lo correcto, fue donde el Señor Jesús. No se complique queriéndole ayudar a usted al Señor. Vaya primero donde Cristo porque Él es todopoderoso. Y quiero decirle, hermano, que cuando uno mete en la carne su mano, a veces termina complicando la cosa. Dicen que había un esposo. Es una anécdota nada más, ¿verdad? Había un esposo que estaba bien desesperado porque su matrimonio iba de mal en peor y resulta que había violencia intrafamiliar, pero de ella hacia él. Y esto no es tan frecuente, ¿verdad? Normalmente un hogar sin Cristo lo más común es que la violencia sea de parte de un hombre, ¿verdad? Maltratador. Pero aquí era al revés. Le tenía miedo a la esposa. Y decía, no, yo no veo qué hacer porque si me quedo aquí me maltrata. Y si yo la llego a dejar, me va a ir a buscar y esta mujer me va a matar. No hay lo que hacer. Y en vez de confiar, en vez de ir a Cristo, ¿qué es lo que tenemos que hacer los cristianos cuando tenemos un problema imposible? Ir a Cristo. Él es tu defensor, Él es tu abogado, Él es tu salvador, tu sanador. Pero en vez de ir a Cristo, este hombre cometió una locura. Y dijo, ¿cómo hago para salir de este infierno, de este matrimonio y yo ahora no aguanto? Bueno, aquí la única manera es ir a la cárcel. Aquí la única manera, pero no meterla a ella, ir yo a la cárcel. Tan desesperado estaba, ¿verdad? Porque si la metía a ella a la cárcel, dijo, cuando salga me va a matar. No, yo me voy a ir a la cárcel. Y dice este hombre que cometió una locura, fue ahí y robó un banco. Pero dijo, para que sea menos la pena, voy a robar un dólar. Pero al haber robado el banco a punta de arma, me van a meter preso y ahí voy a estar a salvo de esta mujer. Prefiero estar con los compañeros de celda que estar con esta mujer. Mire, en vez de ir a Cristo, Él lo trató de resolver por sus propios medios. Dice que el juez le dijo, bueno, como fue poquito lo que robaste, te voy a dar arresto domiciliar. Lo encerraron con la mujer, antes estaba mejor, por lo menos podía salir, hoy está encerrado. No trate de resolver las cosas por usted mismo, entrégueselas al Dios que todo lo puede. Él es todopoderoso. Dice amén. ¿Y qué tiene que hacer? Pida, dale un aplauso al Señor. Termino con esto. Pida, ¿qué dice Jesús? Pedid y se os dará. ¿Qué hizo María? Le pidió al Señor Jesús. ¿Qué tiene que hacer usted? Pida, hermano. Dice que Javes le pidió al Señor y Dios le otorgó lo que pedía. Jacob le pidió al Señor y Dios le otorgó. El Señor le gusta que le pida porque demuestra que tiene fe, que Él es un gran Dios. Al Señor Jesús le gustó que lo buscaran a Él y por eso respondió con poder. Y por eso tú y yo tenemos que pedir. Vamos a ver en pantalla el resumen del primer milagro, el primer milagro de esta serie. Dígalo conmigo, Jesús nos dio lo mejor, su sangre preciosa por amor. Mientras pasan los hermanos diáconos, por favor, leamos los dos puntos y pasan los hermanos de alabanza también. ¿Cuál es el primer punto? Confíe en su provisión. Y el dos, crea en su poder.